Un poco temprano para el Día de Muertos, pero no para el Pancito de Muertos. En esta ocasión, Tabletop Workshop nos mandó Patsquaro para que le echemos un vistazo, se los mostremos a ustedes, les diga qué pienso del juego y ustedes puedan decidir si es un juego que quieren en su colección o no. Patsquaro es un juego de 2 a 4 jugadores en donde vamos a tomar el rol de ser el encargado de hacer el altar de muertos familiar y asegurarnos que sea el más bonito de todo Patsquaro. Para lograrlo vamos a estar dando vueltas en la ciudad tratando de conseguir algunas de las diferentes cartas que contienen ofrendas y al mismo tiempo eventualmente irlas colocando en nuestro altar tratando de juntar mucho de la misma variedad en cada uno de los niveles y al mismo tiempo estar pendientes de los objetivos que hay en cada juego. Así que antes de que vayamos a los pensamientos finales vámonos a la ya típica embarradita de reglas. Y bueno, así es como se va a ver una partidita ya avanzada de Patsquaro solamente hay que tomar nota de algunas cositas. Estas losetas de aquí vamos a poder estar usando cualquiera de los dos lados y en cualquiera de las orientaciones para darle variedad al camino de Patsquaro. De igual manera se ponen cartas en los lados de las tiendas para poder estar cambiando con ellas y tenemos nuestros objetivos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 que van a apuntar hasta el final del juego y hay una gran variedad de ellos en el juego así que cada partida pues vas a tener objetivos diferentes. Cada jugador va a recibir una mano de 5 cartas en donde vamos a ver el color de la carta y también las ofrendas que hay en cada uno de ellos. Esto va a ser importante para los objetivos pero también para poder estar cambiando en el camino. En tu turno es muy sencillo vas a tomar a tu Meeple de donde esté y lo vas a mover de 1 a 3 espacios tomando en cuenta que los Meeple de los demás jugadores no afectan. Entonces este Meeple podría moverse 1 aquí no cuenta 2, 3 Cualquiera de estas 3 locaciones sería válida y puedes hacer la acción que viene ahí. Casi todas estas acciones van a ser relacionadas con cambiar de alguna forma hay algunas que te van a pedir una carta de cualquier color pero que tenga cierto número de ofrendas hay algunas que igual el color no importa pero si necesitas dejar una vela al menos y va a haber otras que te van a pedir un color específico como este caso. Desde luego también va a haber algunas acciones que van a poner cartas en otras locaciones y cuando veas el icono de la carta más oscura significa que tomes del deck directamente. Una vez que haya pasado tu turno le va al siguiente jugador y así vamos a ir dando vueltas hasta que llegue el fin del juego el cual se va a desatar en el momento en que alguien tenga sus 9 cartas de altar. Este simbolito de aquí es el que nos va a estar permitiendo estar colocando cartas en nuestro altar y hay que tener cuidado porque hay algunas acciones que también le van a dar oportunidad a los demás jugadores de hacer algunas pequeñitas acciones. Y bueno así es como se vería un altar completo con todos sus niveles. El primer nivel tiene que ser formado por 4 luego por 3, por 2 y tú puedes ir construyendo en cualquier nivel que quieras siempre y cuando haya un soporte de al menos 2 cartas para que la cartita superior pueda mantenerse. De ahí en más la puntuación es muy sencilla y vamos a usar esta carta como referencia. En el nivel 1 vamos a escoger 3 ofrendas y vamos a ganar un punto por cada una de esas ofrendas. En el siguiente nivel vamos a escoger 2 y vamos a ganar 2 por cada una de ellas y en el último nivel escogemos un solo tipo de ofrenda y ganamos 3 puntos por cada uno de ellos. Entiéndase, vamos a tratar de sacar el mayor provecho. A lo mejor aquí me conviene puntuar las flores y las calaveras y los panes. Aquí arriba definitivamente las paletas y las velas o las calaveras da igual y aquí arribita definitivamente las calaveras ya que son 2 y serían 6 puntos. Después de eso vamos a checar nuestros objetivos y vamos a ver cuántos puntos conseguimos. Este tipo de objetivo me pide que no tenga cartas naranjas en mi altar pues si tengo entonces no gano absolutamente nada. Esta de aquí voy a ganar puntos por cada set de estas ofrendas que tengas. Es decir, por cada tercia de un trompo, licor y un pan de muerto voy a ganar 5 puntos entonces eso es algo que va a ir dictando cómo voy a construir mi altar. Y ya por último están estas cartas de construcción de altar en donde por cada nivel que tengas completo con lo que dice aquí vas a ganar puntos. Si nada más cumpliste lo que pide un nivel son 4, si cumpliste lo que piden todos son 12 puntos y al final del juego el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Una última acción en cualquier momento puedes darle vuelta a tu tarjeta para robar 2 cartas pero perderías 5 puntos al final del juego si decides hacer esta acción. Y así es como se juega Patsquero. Y bueno, ese es Patsquero como pudieron ver es un jueguito muy sencillito de hecho es muy rápido de jugar en el cual simplemente vas a estar juntando cartas y acomodándolas en tu altar. Sin embargo, quiero hablar de algunas cositas que por ahí me hicieron un poquito de ruido. La primera es simplemente cuestiones de producción el papel del manual no me convenció no hay nada malo en él pero el dorso de las cartas sí por ahí estaba medio dispara. Había algunas cartas más claritas que otras y nada más son detallitos por ahí que realmente no afectan al juego. Lo que sí lo afecta son dos cosas que quiero mencionar y de hecho son los únicos dos problemas que tengo con el juego por llamarlos de alguna forma. Y la primera es la cantidad de iconografía. Al principio cuesta un poquito familiarizarte con cada uno de los íconos y de todas formas no están todos explicados en el manual. Me hubiera gustado tener una guía del manual rápida y poder entender todos los íconos fácilmente. Desde luego ya que lees la guía de iconografía puedes ir deduciendo qué hace cada una de las locaciones sin ningún problema. Sin embargo también hay algunas dudas que me deja por ahí el manual con respecto de las locaciones que no estoy 100% seguro si lo estoy haciendo bien. Creo que sí pero me hubiera gustado un poquito más de claridad tanto en iconografía como en manual. Y el otro pero que a lo mejor para algunos de ustedes puede disuadirlos un poquito es el hecho de que no hay tanta variedad de acciones a pesar de que hay muchas locaciones casi todas es intercambio la carta y las otras van a ser pongo una carta en mi altar. Desde luego por ahí hay algunas restricciones qué carta de color tienes que hacer qué te conviene más y llegar ahí y poder hacer la acción también al mismo tiempo hay algunas locaciones que le dan acciones a los oponentes entonces hay que saber si te conviene hacerlo o no. Hay veces que aunque quieras muchísimo ir a una locación a lo mejor eso hace que el otro jugador desate el fin del juego. Bueno prácticamente esos son mis dos grandes problemas con el juego el hecho de que falta claridad en el manual y en la iconografía y también el hecho de que las acciones no son tan variables como realmente parece al momento en que ves todo el despliegue del tablero. Ya por último lo único que me hubiera gustado sí o sí tener en el juego es una hojita para poder anotar los puntos no es difícil sacar la cuenta pero de todas formas creo que una hojita ayudaría a que todavía esa puntuación medio rara al final fuera todavía más clara. Y bueno vámonos con lo bueno de Pátzcuaro y lo primerito y lo que se lleva un 10 de 10 es la temática y el arte. La verdad es que se ve muy bonito en mesa una vez que empiezas a armar tu altar sí se va a llevar un espacio más del que pareciera pero al final es de esos juegos que quieres tomarle la fotito para que vean cómo quedó tu altar. Es un jueguito muy sencillo de entender una vez que ya pasaste la barrera de la iconografía las secciones son muy sencillas y por lo mismo también es un juego que creo que sirve muchísimo para empezar a enseñar algunas mecánicas que otros juegos utilizan a gente que no sea tan jugona por ahí que entiendan la colocación de trabajadores la colección de sets la administración de manos cumplir objetivos la verdad es que tiene un buen conjunto de mecánicas que de repente en algunos introductorios no vemos y creo que este juego funciona bien para esa finalidad. Lo que para mí mantiene re jugable y vivo Pátzcuaro es la cantidad de objetivos que tiene y la variabilidad de cómo va a estar acomodado el tablero y qué acciones va a haber si bien como dije las acciones van a ser prácticamente las mismas de o intercambio carta o pongo carta en mi altar el estar checando qué cartas están disponibles qué cartas tienes en la mano cómo puedes hacer los intercambios y al mismo tiempo cómo puedes estar nivelando los diferentes objetivos con lo que vas construyendo y lo que se te va presentando para mí es lo que le da esa rejugabilidad a Pátzcuaro la verdad es un jueguito que tiene una muy buena base mecánica me hubiera gustado como dije ver más variabilidad poder jugar más con el altar cambiarlos tener más acciones dentro del tablero a lo mejor eso sobrecomplicaba el juego pero creo que ya está la base lista por si llega a una eventual expansión desde luego lo más importante de todo el juego y la finalidad es construir tu altar y esa parte la verdad es muy divertido te rompes la cabeza hay turnos en los que sí vas a tener que pausar y a pesar de que las acciones son muy rápidas sí vas a tener un poquito de AP viendo las diferentes opciones que puedes estar haciendo y las cartas que puedes conseguir y cómo acomodarlas pero nada del otro mundo sin embargo se disfruta bastante y como dije es de esos jueguitos que le tomas una fotito sí o sí al final y bueno ese fue Pascuaro comenta aquí abajito si ya lo jugaste si te llama la atención que te gustaría saber más del juego la verdad es un jueguito que yo disfruté sí me hubiera gustado ver muchísima más variabilidad en cuanto a las mecánicas que presenta en el momento de tomar las acciones pero bueno creo que es un buen punto de inicio para muchos jugadores en especial para aquellos que quieran empezar a conocer un poquito de mecánicas y trasladarlas a juegos un poquito más complejos y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos